Bueno, finalmente la jornada se desarrolló en bastante calma y para saber la última información oficial que se tiene, también cómo se proyecta en las siguientes horas después de esta convocatoria, es que queremos conversar con el subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, que vino aquí al Estudio de Hora 20 a conversar con nosotros. Subsecretario, gracias por estar acá. Gracias a usted. Buenas noches. Bueno, decía yo en la introducción la primera pregunta, de alguna manera, ¿cuál es la última información oficial que tiene el Gobierno de Chile de lo que ha pasado en esa zona, de cómo se vivió la jornada y de lo que ha ocurrido hasta estas horas ya de finales del día? Bueno, no ha pasado nada. Era un grupo muy pequeño de nacionalistas peruanos que intentaron transitar por la carretera peruana para llegar al límite y en particular se decía al triángulo terrestre. Pero nada de eso aconteció y yo valoro la actitud que tuvo el Ministerio del Interior peruano que tomó el conjunto de medidas en Tacna y posteriores para resolver este problema, digamos. Un problema menor, pero en general cuando hay dos países, como pasa con los peruanos y los chilenos, sobre todo en esa zona donde el comercio depende, tanto en Tacna como en Arica, de la buena relación que exista entre ambos países, nosotros estamos muy contentos de que esto no haya pasado a mayores. Subsecretario, había un compromiso previo por parte de las autoridades peruanas de decir que iban a detener esto antes de que... El Gobierno de Chile hoy tiene absoluta tranquilidad y calma de que ese es el clima que se va a mantener porque aquí lo que hay es un llamado, como dijo usted bien, de un grupo nacionalista peruano a marchar. Ellos tenían la sensación o la esperanza de que iban a convocar a más gente, terminan convocando a mucha menos gente y es su propia autoridad la que los frena allí. Pero mi pregunta es el clima que queda hacia los próximos días o hacia nuevas intentonas similares. A ustedes, como el Gobierno de Chile, ¿cómo los toma, digamos? Bueno, nosotros hemos, después de haber concordado adecuadamente los procedimientos para este hecho pequeño, ustedes recuerdan que la prensa informaba que aquí iban a haber 2.000 manifestantes y cosas por el estilo, nada de eso pasó. Nosotros estamos tranquilos, creemos que no van a haber nuevos intentos, o si hay nuevos intentos, nuevamente la diplomacia va a poder, la diplomacia es chilena y peruana, el Ministerio del Interior chileno y el Ministerio del Interior peruano van a poder efectivamente tomar todas las medidas que permitan controlar a estos pequeños grupos que operan en distintos países de Latinoamérica, en este caso particular en Perú y algunos en Chile, pero todo eso se arregló adecuadamente y nosotros estamos muy contentos de que eso haya pasado, porque tanto Perú y Chile tienen problemas similares, somos países latinoamericanos y estamos una frontera al lado de la otra y dependemos económicamente en muchos aspectos y socialmente también, porque hay chilenos que viven en Tacna, peruanos que viven en Arica y por lo tanto yo creo que tenemos todas las condiciones, como decía recién, tanto desde el punto de vista de los ministerios del Interior como desde el punto de vista diplomático, para cualquier conato pequeño como esto se produjo en el futuro lo podamos controlar adecuadamente. Subsecretario, esto surge también porque desde el gobierno peruano, en una situación que Chile ha criticado y se ha manifestado públicamente, comenzaron a manifestar que el límite terrestre también había sido abordado por la Haya y ellos lo modifican en forma unilateral, lo que provocó una reacción bien concreta por parte de nuestro país. ¿Qué sigue a esta reacción concreta de parte de Chile si en Perú insisten en que hay una nueva delimitación geográfica del límite? Es bien difícil sustentar eso porque el diferendo que tuvimos fue zanjado y fue zanjado en el límite marítimo, no hay ninguna relación entre el fallo y el límite terrestre. Y naturalmente yo no sé cuáles son las razones por las cuales el gobierno peruano o alguna de sus dependencias ha hecho esto de interpretar un fallo marítimo en el ámbito terrestre. ¿Es una señal inamistosa? Yo no diría eso, yo creo que en general a veces los gobiernos tienen dificultades para poder enfrentar sus situaciones particulares y se producen este tipo de problemas, pero como quedó demostrado aquí se nos produjo un problema y ese problema fue adecuadamente resuelto entre ambos gobiernos. Ahora, subsecretario, el día del fallo de la Haya en Lima, a mí por este informativo me tocó estar allí, la canciller de Arribas dijo una cosa que a mí me llamó mucho la atención, dijo aquí se ha zanjado favorablemente para el Perú el tema de nuestro límite marítimo y se ha zanjado que el triángulo terrestre es peruano, cosa que a poquitas horas de conocido el fallo llamaba la atención que ella lo dijera con esa convicción. Y luego es el presidente Humala el que dice que el mapa nuevo es correcto y que el triángulo terrestre es peruano. Luego, claro, él me dijera un poco la declaración, pero cuando viene de la máxima autoridad peruana uno dice, bueno, ¿esto fue un intentón aislado o esto en rigor es una percepción del gobierno peruano que tarde o temprano se va a manifestar? Yo creo que lo que corresponde en una situación como esa entre dos países límites es que asumamos que aquí se han cometido algunos errores de interpretación de un fallo, que las autoridades, en este caso del Perú, hicieron una interpretación equivocada de eso y que eso siempre se puede arreglar y resolver por temas diplomáticos como sucedió en esta ocasión. Perdón, ¿ustedes esperan entonces que desde Perú venga la rectificación? Que digan, ah, cometimos un error, la verdad es que ustedes tienen razón, el triángulo chileno. Bueno, yo asumo que si en este caso particular, donde había un grupo de nacionalistas, donde todos asumimos que los pequeños grupos nacionalistas le producen muchos problemas a los países y que por lo tanto controlarlo es adecuado, yo entiendo que si el Ministerio del Interior y la Cancillería peruana se hicieron eco de los planteamientos de Chile en términos de controlar esto adecuadamente y lo hicieron, naturalmente eso es un signo muy importante para las relaciones futuras de los países. ¿Y puede ameritar, subsecretario, una reacción más fuerte de Chile como para, lo voy a poner en estos términos, convencer a Perú de que están metiéndose en un terreno que la haya no definido? Yo quiero repetir, si había una interpretación política del gobierno, nosotros reaccionamos frente a esa interpretación política y además de eso recibimos la cooperación del propio gobierno peruano con sus dos ministerios principales, que es el Ministerio del Interior y la Cancillería, yo entiendo eso como un signo de valoración de las relaciones entre Chile y Perú. Subsecretario, para la gente que a lo mejor está en la casa y está distante de cómo se manejan estos asuntos, cuando hay una situación así, por mucho que sea un grupo aislado, pequeño, pero que decide que va a transitar libremente por territorio que no le pertenece, digamos. ¿Qué hace un gobierno? Me refiero no solo a qué hace, de acuerdo a su nota protocolar, pero se refuerzan medidas de vigilancia, aumentan los contingentes, se desplazan tropas sin que se haga grande aspaviento, pero ¿cómo se reacciona, Fernando Casos? En general, frente a cualquier conflicto limítrofe, primero opera la Cancillería, eso es lo primero. Porque es un país extranjero. En el límite exterior, Cancillería. En el límite interior, Ministerio del Interior. Eso es lo que hacemos en Chile. Y nosotros en general, lo que tratamos en todo este tipo de situaciones es ser prudentes. Y parte de la prudencia es no andar transmitiendo por los medios de comunicación las medidas o políticas o de otro tipo que se toman. ¿Eso no significa que no se tomen? Eso no significa que no se tomen, efectivamente. Pero usted entiende que no tiene ningún sentido armar un conflicto por un grupo de 70 personas que decían inicialmente que eran 2.000 entre dos países que son hermanos, que pertenecen al mismo continente y que tienen relaciones económicas de las cuales los dos dependen. Si yo en realidad lo decía y trataba de argumentarlo en la pregunta, en la gente que dice, bueno, unos señores que en este caso son peruanos, podrían ser de otro país, ¿se quieren pasear por territorio chileno y el gobierno solo apela a la nota diplomática o hace más cosas? Lo primero que yo quiero decir es que no hay nadie que pueda entrar ilegalmente a Chile. Eso no existe. Toda persona que intente, como ya se ha demostrado en otros casos, digamos, toda persona que intente entrar al país de manera ilegal va a ser detenida. Eso es lo primero. Eso ha pasado siempre y va a seguir pasando. Y nosotros cuando, independiente, que seamos prudentes, somos prudentes pero no somos tontos. Y por lo tanto la prudencia indica que tomamos las medidas que es necesario en el interior del país pero no se requiere que para eso estemos vociferando esas medidas. Se toman todas las medidas y siempre en Chile va a pasar que si entra un ciudadano de la nacionalidad que sea de forma ilegal va a ser detenido. Subsecretario, ¿qué proyectan en las próximas semanas que pueda haber nuevas marchas convocadas por a lo mejor el mismo grupo peruano? ¿Puede haber algún tipo de reacción similar de grupos chilenos como en algún momento se fusiona Arica? No, nosotros la información que manejamos tanto del lado peruano como del lado chileno es que no debiéramos tener conflictos adicionales de ningún tipo. Naturalmente nosotros hemos llamado en el caso de Arica a todos los ciudadanos a que mantengan la tranquilidad, que en estas cosas hay que ser prudente, hay que ser sobrio porque hay gente que le gusta hacer declaraciones, de repente hay que ser lo más sobrio posible y sobre todo cuando estamos hablando de un grupo tan reducido de personas que ni siquiera puedo conseguir movilización desde Tacna al punto limítrofe, me refiero a buses o cosas por el estilo. No debemos aumentar situaciones que son bien artificiales. Yo lo único que no alcanzo a dimensionar y me gustaría insistir es en si usted cree que efectivamente la cooperación, que yo creo que obedece principalmente al sentido común del gobierno peruano hoy de decir, bueno, no vamos a dejar que esto escale, que esto termine en algo grave, significa la aceptación de que no hay un reclamo pendiente porque ellos en todos los tonos han dicho que les parece que ese terreno es peruano y ahí es donde yo digo está bien, no dejamos que este grupo nacionalista instale un conflicto artificioso, pero sigue una petición de ellos que está en la mesa y ahí es donde yo digo cómo esperan ustedes las próximas horas. Mi impresión de esto es que el canciller de la República ha sido extremadamente claro en este punto y no es necesario ahondar en eso, ha sido extremadamente claro y nosotros hemos concordado con el Ministerio de Interior peruano tener una coordinación permanente para que este tipo de hechos no se nos vuelvan a repetir. Yo insisto, en Chile cualquier ciudadano extranjero que quiera entrar ilegalmente va a ser detenido. Subsecretario, lo quería llevar a otro tema ahora de cosas que suceden en Chile, precisamente en Santiago, en el aeropuerto internacional, este asalto histórico de 6 mil millones de pesos se confirmó y usted mismo lo anunció y por eso se provoca esta suspensión de funcionarios en el aeropuerto que había problemas o que no se estaban obedeciendo medidas de seguridad desde el año 2012. ¿Eso obedece a qué? ¿A un ahorro de plata? ¿A un mal manejo? ¿A que se dieron otras prioridades porque, qué sé yo, el aeropuerto no da mucho abasto en algunos meses del año? ¿A qué obedece? Bueno, nosotros hemos recibido, bueno, primero que nada nosotros dijimos desde un primer momento que en un lugar como la Loza, en este caso el aeropuerto, a donde no puede entrar ni carabineros armados, no puede entrar ni la Policía de Investigaciones, ni los guardes de seguridad, de transporte de valores, pero pueden entrar los delincuentes. Bueno, pero no hay los delincuentes. Entonces, a eso voy. Y calificamos esto como un bochón. Y es un bochón. Sí, 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 lo dijo. Y tomamos un conjunto de medidas que van desde identificar, primero investigar. Se hizo una investigación por parte de la DGAC para establecer qué exactamente había pasado en las vulnerabilidades que se habían producido en el principal aeropuerto del país. Y eso implicó que, como usted ya y toda la gente sabe, se suspendió al jefe de seguridad y después se han suspendido a otros funcionarios. Eso es lo primero. Lo segundo es que resulta bastante evidente que si puede entrar un grupo armado a un aeropuerto como el aeropuerto de Pugahuel, es que no tiene alguna vulnerabilidad, tiene muchas vulnerabilidades. Y por lo tanto, lo que nosotros hemos hecho es que a partir de la próxima semana, específicamente el día martes, vamos a revisar el conjunto de vulnerabilidades que tiene el aeropuerto, no solo el aeropuerto Pugahuel, también el resto del sistema aeropuerto chileno. Segundo, vamos a establecer si esas vulnerabilidades estaban establecidas en los protocolos de operación, porque aquí en un aeropuerto operan muchas instancias distintas, ya hay muchos códigos y reglamentos. Vamos a establecer si existía superposición, aunque yo pienso que existían, porque si no, no hubiera pasado esto. Pero vamos a establecer eso de acuerdo a los protocolos que vamos a tener a la vista y vamos a tomar el conjunto de medidas que se requieran para eliminar esas vulnerabilidades. Voy desde que hay unas puertas con unos candados que nadie controla. Muchas de esas dificultades la DGACELA ha ido solucionando en este periodo. Pero adicionalmente a eso, así como hemos aplicado en el resto de los problemas delictuales que tenemos en el país, hemos establecido una coordinación, claro, lo hicimos antes de que pasara esto, pero sirvió para esto la coordinación adecuada con las empresas de transporte de valores que hay en Chile para que efectivamente podamos reforzar y evitar que este tipo de hechos se produzcan, porque al final la seguridad del aeropuerto, la seguridad del país en los distintos ámbitos delictuales, depende que tengamos una cooperación pública, público-privada adecuada. Muy cortito, subsecretario, ¿se sabe algo de estos delincuentes que robaron la plata o de esos 6.000 millones de pesos? A ver, para eso tengo que hacer un pequeño preámbulo. En Chile las investigaciones las hace la Fiscalía. La Fiscalía, que es un organo autónomo en Chile, nosotros no tenemos tuición legal para solicitarle información de una investigación. Lo que sí nosotros hemos hecho es que les hemos planteado, y así ha sido recogido, que el Ministerio del Interior, y en este caso el Gobierno, está disponible a apoyar la investigación de los fiscales, no solo en ese caso, sino que en otros hechos delictuales que se han producido en el país, y lo hemos hecho destinando equipo especial operativo de carabineros, equipo especial operativo de investigaciones, y equipo especial de inteligencia de carabineros y de investigaciones, para que el fiscal tenga el conjunto de herramientas de las cuales legalmente nosotros podemos disponer y pueda en el corto plazo resolver este problema. ¿Y por eso le ha llegado algún tipo de información? No, porque el fiscal, yo no tengo autoridad legal para irle a un fiscal y decirle... Lo planteo así, subsecretario, en la buena onda no le pasan un informe. No, no, pero vamos bien encaminados, no se preocupen. Subsecretario, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, muy amable. Buenas noches. Buenas noches.